Dicen, ¿cuál es más dura, la Metal Bone Hard o la Adipower Control? Las dos comparten goma, las dos tienen fibra de carbono aluminizado, pero el patrón de fibra de la Metal Bone, como podemos ver en esta que tenemos aquí, tiene un tejido diferente y hace que esta fibra sea un poco más rígida que la de Adipower. Entonces, en aspectos generales, la Metal Bone va a ser más dura que una Adipower, pero como te he dicho antes, como todas las palas son artesanales, al final nosotros siempre estandarizamos un poquito sobre la media. De lo normal sería que fuese así, pero siempre te puedes encontrar alguna que sea un poco más o un poco menos, pero en base la Metal Bone es un poquito más dura que la Adipower. La HRD, perdón, la HRD. Es que son unos cuantos modelos, ¿eh? Son 24.